No sé si al final me atrevería a enseñarle a alguien esto que estoy escribiendo, pero aunque no lo haga necesito contar algo que está ocurriendo cerca de mí. En mi propia clase se trata de Sheila. Ella no es mi amiga, pero no por ello deja de parecerme injusto lo que está pasando. Todo empezó el año pasado, cuando comenzamos primero de la ESO. Ahora ya estamos en segundo y las cosas cada vez van peor. No sé cómo lo aguanta. Sheila venía de otra ciudad y por tanto no conocía a nadie en el instituto. Nos llamó la atención porque era muy calladita y estudiosa. Yo soy Sheila. Siempre he sido muy tímida y me ha costado mucho relacionarme con la gente, pero nunca antes había tenido problemas con nadie. Quizás sea culpa mía, porque desde el principio me costó mucho integrarme en el grupo. Además, no sé defenderme. Si lo hubiese plantado cara desde el principio, quizás él no hubiese llegado tan lejos. Pero esto está durando demasiado y yo no me atrevo a decir nada, porque le tengo muchísimo miedo. No sé cuándo acabará esto. En clase teníamos a Michelle y a José, repetidores del año pasado, y con ellos se juntaba Andrés, que venía de nuestro colegio. Michelle era alto y corpulento y además los estudios no eran lo suyo. Comenzó a meterse con Sheila y se burlaba de ella siempre que podía. Sus dos amigos le reían las gracias y se iban volviendo cada vez más seguros con su comportamiento agresivo al ver que ella no hacía nada. Procuraba esconderse y pasar desapercibida. Soy Merche, la madre de Sheila. Estoy muy preocupada por mi hija. Yo veo que no está bien, pero le pregunto y no me dice nada. He ido varias veces al instituto, pero allí solo me dicen que es una niña muy tímida, que le cuesta mucho relacionarse y que ha bajado mucho su rendimiento académico. Pero a mí esto no es lo que más me importa. Yo lo único que quiero es volver a verla sonreír. Una cosa es que sea tímida y otra cosa es ver cómo se hunde. ¿A quién pido ayuda? ¿A quién pido ayuda? Así fue pasando el curso. Sé que sus notas al final fueron bastante bajas, incluso suspendió alguna para septiembre. Ahora en segundo yo la veo mucho más triste. Tiene ojeras y falta mucho a clase. Y ahí sigue Michelle y su comparsa, haciéndole la vida imposible. Mis amigas y yo les decimos que ya vale, pero él nos grita también a nosotras y nos dice que nos metamos en nuestros asuntos. ¿Y sus compañeros qué? Pues yo creo que somos unos cobardes. ¡Qué pasada! ¿Cómo os toman algunas las cosas? Total, por decirle cuatro chorradas a esa tía que no habla con nadie y que se cree por encima de todos, bueno, lo del empujón del otro día se me fue de las manos. Se tuvo que hacer daño cuando se dio con la esquina de la puerta. Pero ¿cómo nos reíamos el José, la Adrián y yo? ¡Mira que da juego la tía! Me llamo Isabel y sé que Sonia está pensando en hacer algo con el tema de Sheila. Yo también voy a segundo. A veces pienso que es mejor que lo deje como está. Ya se le pasará a ese pesado la fijación que tiene con ella, pero me da tanta rabia. ¿Y si me lo hicieran a mí? Yo soy Ricardo y lo que está pasando con Sheila es una pasada. No lo entiendo. ¿Por qué por eso escribo esto? No sé si dárselo a mi tutora o ir directamente al orientador. Sea como sea, yo creo que voy a hacerle caso a Mitchell y me voy a meter en mis asuntos. Este es mi asunto y de todos los que estamos viendo lo que ocurre. Soy María José. La tutora es Sheila. Su madre ha venido a hablar conmigo en varias ocasiones porque sus notas cada vez son peores y además está preocupada porque la ve triste. Lo cierto es que es muy tímida, pero nunca nos ha dado problemas de comportamiento en clase. Cuando hablo con ella se queda callada o dice que no ocurre nada, pero yo empiezo a sospechar que algo le ocurre. Voy a tener que reunirme con el orientador y ver qué podemos hacer. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Aunque los personajes de este cortometraje sí son ficticios, los hechos que se describen en él no lo son. En España, según el estudio estatal sobre la convivencia escolar en educación secundaria, existe un 4,35% de chicos y un 3,18% de chicas que reconocen haber sufrido acoso a menudo o muchas veces. Entre todos, deberíamos evitar que exista un solo caso de acoso en la escuela. Ante el acoso, no mires hacia otro lado. Actúa. También es asunto tuyo. Quiero y no puedo Siento que muero Los días que pasan Son días de infierno Miro y no veo Oigo y no entiendo Nada comprendo Tengo mucho miedo Miradas de odio De hielo y desprecio Y nada Siento Me muero por dentro Tú te diviertes con mi sufrimiento Eres un cobarde No engañas a nadie Ni alto ni bajo Ni blanco ni negro Ni chica ni chico Yo no te miento Yo solo no puedo Tengo mucho miedo Yo solo no puedo Yo sola no puedo No me dejes No me dejes sola Tengo mucho miedo Que tiempos aquellos No tenía miedo Ya no recuerdo Yo ya no puedo Todos queremos Alcanzar nuestros sueños Caricias y abrazos Palabras de aliento Y tú Que estás en silencio Dame tu aliento Dime lo siento Dame tu mano Es el momento Ahora Es el momento Contigo si puedo Ya no tengo miedo Yo Contigo si puedo Ya no tengo miedo Ahora Ahora Si puedo Yo Contigo si puedo Ya no tengo miedo Ahora Si puedo ¿Quieres jugar con nosotros? Hemos creado un juego Para sensibilizar, prevenir E intervenir contra el acoso escolar Basado en el cortometraje Y videoclip Contigo si puedo Entrando en la web Del Instituto Pedro Lain Entralgo Puedes acceder A través del departamento De orientación A la web Con los materiales E instrucciones necesarias Esta actividad Se puede realizar En una tutoría Aunque el acoso escolar No es ningún juego Jugando podemos aprender mucho Contra el acoso escolar Con este rap Aprenderás A respetar Y a tolerar A los demás A los demás Aprenderás Que ser más fuerte No es ser más Es mucho menos Si nos han de respetar Que ir de chulo De matón De pasota De aquí estoy yo Es de plicao Y de pobre A complejao De infeliz De infeliz De infeliz De infeliz Que solo sabe hacer sufrir Aquí venimos a estudiar A jugar Y a disfrutar También a veces a ligar Pero siempre a respetar En la calle O en la clase O en el patio Y en el bus El lugar No es igual Siempre debes respetar Nunca debes permitir A un compañero Ver sufrir Tú lo tienes que entender Eres listo Yo lo sé Convéncete Ser más fuerte No es ser más Es mucho menos Si no sabes respetar Si la vida Quieres disfrutar